Buenas noches mis queridos rofanáticos, nueva actualización, nuevo evento semanal, Battle of Khafra, comenzamos. La nueva actualización que ocurrirá este 15 de mayo, nos traerá el Khafra, el Battle of Khafra. El Battle of Khafra, el cual ocurrirá entre las 20 y las 20.30 horas del servidor y en horario de México entre las 21 y 21.30 horas todos los martes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tendremos tiempo limitado para poder acceder a este evento, el cual será en horario de servidor entre las 19.50 y las 20.10 horas. Y en México será entre las 20.50 y las 21.10 horas. Si no logramos entrar en esa hora, ya no podremos acceder al evento. Para poder acceder a este evento nos dirigiremos al sur de frontera, en donde hablaremos con el NPC tipo guardián para registrarnos en este evento. Entre los premios que podemos obtener son Demon Crystal y Guardian Medal. Las Demon Crystal son una moneda especial con la que podremos abrir una nueva tienda, con la cual podremos obtener diferentes ítems y también unos nuevos equipos. Entre los cuales están Katsuya Grappin Lace, Stewart Top Hat, Stewart Briefcase y el Neiko. Las imágenes de estos estarán apareciendo aquí, pero para poder verlas mejor, en la página de Facebook ya las subí con mayor calidad. Las Guardian Medal son las mismas monedas que nos dropean durante la Pouring Battle que ocurre todos los miércoles a las 21.00 horas en horario de México. Igualmente durante este evento podremos obtener dos trajes nuevos, uno para personaje masculino y uno para personaje femenino, los cuales serán dropeados de manera aleatoria al final del evento. Mismos que igual podrán ser puestos a la venta en el exchange. ¿En qué consiste el evento? Durante este evento nos transportaremos a un cuarto especial, en él habrán varios NPCs. Los NPCs nos darán pequeñas quests para darnos buff durante toda la duración del Battle of Kafa. Igualmente irán apareciendo mobs que al matarlos nos dropearán ítems, uno de los cuales serán los Demon Crystal. Después de determinado tiempo aparecerá un MVP que entre todos deberemos de matar. Entre las cosas a considerar son, uno, este evento se realizará entre varios personajes, o sea que al mismo tiempo podremos meter partes completas para que participen junto con nosotros. Dos, el drop del evento se verá afectado tanto por cadena como por la estamina de nuestro personaje. Tres, el daño del MVP se verá afectado por la penalización de cambio de canal. Cuatro, se recomienda usar ataques de área, ya que entre más mobs matemos, más fácil podremos obtener las Demon Crystal que nos sirve para comprar cosas en la nueva tienda. Recuerden, puede haber pequeños cambios en la dinámica del Battle of Kafa, pero en esencia esto es en general lo que tenemos que considerar para poder participar. No se olviden, tenemos un horario en específico para poder registrarnos y participar en este evento. Otra cosa que igual les quería mencionar, los horarios que menciono en México, tenemos que tener en cuenta que en algunos estados estamos en horario de verano, entonces cuando nos cambiemos otra vez a nuestro horario normal o en horario de invierno, vamos a retroceder una hora en nuestros relojes y por lo tanto ya nos ajustaremos a los horarios del servidor. Eso es todo, bueno pues muchas gracias, gracias por vernos, recuerden denle click en la campanita, regístrense y estaré subiendo más videos, muchas gracias por vernos, un saludo a todos. ¡Suscríbete!